A hacer gestos, a Trullet, usted lo tiene más cerca Figueredo, claro Y claro, a dos metros de la pantalla Va hacia adelante el picante Pereira, termina recuperando la pelota, se cae Franco Vázquez A ver si aprovecha Fisore, no pudo aprovechar Termina recuperando y sacando a Gastón Turú, parte el viaje y la pelota para el picante Se viene Pereira, como movió el cuerpo, se metió contra la área, va escapando Penal, 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 sí señor, penal para Belgrano de Córdoba Fue toda de la rana, fue toda del picante Pereira Qué inteligente que fue el 7, qué inteligente que es el picante Pereira para acomodar el cuerpo dentro del área Lo sacó con el cuerpo, giró, rotó, se lo sacó encima la obra de Rafaela La adelantó y ahí apareció el penal, se arrojaron en los pies a buscar la pelota Encontraron los pies del picante Pereira, Pitana Néstor no dudó Y termina marcando penal de Carnielo contra el picante Pereira Señoras y señores, en 38 minutos de este primer tiempo ¡Ay, penal para el Pirata Cordobés, Kolinsky! Sin palabras, penalazo y si me apuraste digo que era para amarilla Lo de Carnielo, más allá de que el campo está rebaladillo Y uno puede decir que por eso le entró tan mal al jugador del Pirata Cordobés Pero fue un penalazo y para mí merecedor de tarjeta amarilla Oscar Carnielo, el defensor de la crema Segundo penal en contra de la crema en el torneo El anterior había sido en Turión de Santa Fe Y fue atajado por Sara En tanto para Belgrano de Córdoba En cuanto a penales a favor Es el segundo ante Estudiantes Convertido por Silva Va a ir César Manzanelli frente a la pelota del 11 Agazapado Guillermo Sara Casi 39 minutos Belgrano se quiere poner en ventaja El Pirata Cordobés quiere convertir el gol Hablan todos dentro ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa a Rivay Rodríguez? Está exaltado el 8 Se peleó Rivay Rodríguez con Gandín Discutieron un poco Me parece que fue por la jugada del penal Bueno, Pitana ya impuso orden Va a tomar posición Esto mete suspenso y dramatismo Al penal de verano de Córdoba Por lo menos lo que quiere hacer la gente de Rafaela A ir César Va Manzanelli para ejecutar Y para marcar Y para abrir el marcador Ahora en 32 y un poco más Va Manzanelli Llegó Tiro Sara, 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 Sara Rebote Sara, Sara, Sara Fantástico el arquero de Rafaela Increíble Guillermo Sara Volando contra el palo derecho Evitando el penal de Manzanelli Y en el rebote también Atajó la pelota Y enviaron la pelota El tiro de esquina Fantástico, Sara Monumental el 1 de la crema Sí, señor Hay cada esquina, cada show Viene por Ryan Todo para vivir el deporte Para acariciar la quema Pregunto Va Manzanelli Va César Increíble el penal Que evitó Guillermo Sara Por arriba Belgrano Quiere la revancha ahora Busca de pelota parada Lo que no consiguió por abajo Lo buscó por arriba El equipo de Zilinski Va a venir el centro de Manzanelli Que recibe Erró un penal Hace segundo nomás 40 minutos